Sí, buenos días. Bueno, más que nada nosotros ahora queríamos aclarar cómo fue el tema del pago que tuvimos ahora el 7 de febrero, ya que bueno, fueron varios los comentarios de que habíamos cobrado, no habíamos cobrado, no se sabía qué. Con el sueldo del 7, lo que cobramos fue la cláusula gatillo que correspondía a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019. Un 11,7. Lo que quedó pendiente es el retroactivo en diciembre, ese remanente que correspondía al sueldo de diciembre. Eso, bueno, se va a tratar mañana miércoles 12 en una de las comisiones para tratar de hacer el pago lo más rápido posible, que se haga efectivo lo más rápido posible. Pero también es importante que aclaremos que los activos ya lo cobramos. Los jubilados lo van a cobrar ahora a fines de febrero, porque eso por ahí siempre queda la duda de si lo cobran o no lo cobran. Ellos siempre lo cobran, lo que pasa es que primero lo tiene que pagar la Dirección General de Escuelas y lo cobramos los activos. Y después lo liquida el IPS para los jubilados. Bueno, esto es entonces lo que habían acordado, por lo menos la última charla o el último acuerdo que lograron obtener. Sí, 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 corresponde, digamos, a lo que ya estaba charlado y acordado. Se cumplió con los términos que se habían pactado. Silvina, contame un poco más novedades sobre, bueno, ya este ciclo lectivo. Exacto, porque, bueno, lo que acaba de explicar Loredana es todo lo paritaria 2019, que, bueno, por toda la inflación que hubo y cómo estábamos económicamente, se logró que en esa paritaria, esa cláusula gatillo, para poder llegar a empatarle, digamos, a la inflación. El lunes 10 ya fueron convocados los gremios a la primera reunión de paritaria provincial. Bueno, en esa reunión de paritaria, por supuesto, se expusieron todos los temas, todas las problemáticas, y como siempre, bueno, salario, infraestructura escolar y salud laboral. Son los tres temas sobre los cuales después se abren las mesas técnicas. Para el jueves 13 están convocados los gremios para la primera mesa salarial, salarial y condiciones de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que ahí ya el gobierno, habiendo escuchado a los gremios, van a dar su primera propuesta. ¿Qué es lo que pedimos desde los gremios? Más allá de la cláusula gatillo, que tiene que haber una cláusula, donde se vaya viendo para que la inflación no nos supere y para que podamos estar siempre por arriba y no por debajo de la inflación, si también se pide un incremento. ¿Por qué? Porque los docentes no tenemos que estar esperando empatarle la inflación, sino que el sueldo tiene que estar superando la inflación. Así que, bueno, lo que los gremios han pedido es un incremento y por supuesto una cláusula que sea de revisión, que puede ser gatillo, o como quieran llamarle, pero una cláusula de revisión, en caso de que la inflación se vaya más de lo esperado. Bueno, con respecto a esta reunión que tuvieron entonces, digo, ¿ya esto se venía haciendo anteriormente o luego del cambio de gobierno se logró? No, logramos este año que fuéramos convocados antes del inicio de clases y antes del inicio de los docentes en la escuela, porque los alumnos el 2 de marzo comienzan el ciclo lectivo, pero los docentes estamos todos ya terminando las vacaciones e iniciando el ciclo lectivo. Así que no, fue muy bueno que fuéramos ya convocados en el día de ayer para la primera paritaria, esto queda, da tiempo, da respiro a que pueda haber un acuerdo y se puedan iniciar las clases en tiempo y forma. ¿Y cuándo crees que tienen, o si sabés, ya tienen un nuevo encuentro o un resultado de este primer encuentro? Sí, ahora, bueno, el jueves 13, porque el jueves 13 va a ser la reunión que va a ser de comisión salarial y condiciones de trabajo. Y el viernes 14 es la comisión de salud laboral. Por eso ya para el 14, para el 13, cuando salgan de la mesa paritaria, ahí se va a saber qué es lo que el gobierno está ofertando y bueno, ponerlo como siempre en manos de los docentes, que son los que votan, siempre se hace asamblea, los que deciden, como siempre. Así que cuando tengamos ya una novedad, entre el viernes o el lunes estará haciendo asamblea para ver qué es lo que opinan los docentes de lo que el gobierno ofrece. ¿Y qué esperan ustedes para este año? Digo, a nivel educativo. Bueno, esperamos calidad educativa, que calidad educativa, que es la salud laboral, que es la infraestructura, si bien ya sabemos que se está trabajando en las escuelas, pero bueno, que podamos tener las escuelas en mejores condiciones, que se puedan terminar las escuelas que tenemos a medias. Y bueno, la parte salarial también, la capacitación docente. La verdad que esperamos mucho, pero bueno, esperemos que de a poco podamos, porque todo eso influye en la calidad educativa.